Continuamos aquí en Especial Oscars, últimos minutos, vamos a analizar... No nos queremos ir Luis, nos vamos a quedar acá, le copamos a punto cero toda la transmisión. Nosotros vamos a analizar los dos premios principales, empezamos por Mejor Director y las nominadas son... Decid Mejor Dirección. Dirección. Mejor Dirección, tenés razón. Hay que reconstruirse Luis. Es Mejor Dirección y en realidad es la traducción literal del inglés que es Directing. Ah, mira vos. Y no es Director. Te construíte. Así que sí, correcto. Entonces vamos a leer los nominados que son nominades, que son Thomas Vinterberg, por Otra Ronda, Chloe Zhao por Nomadland, David Fincher por Menk, Lee Isaac Chang por Minari y Emerald Fennell por Hermosa Venganza. Vamos a Valeria. Bueno, arranco por... Sí, me parece medio número opuesto, pero voy a ir por Chloe Zhao. Perfecto, Rolando. También vamos con Chloe Zhao. Sí, es la gran favorita. La Academia tiene que premiar a una mujer y si no la premia a ella... Sí, segunda mujer ganadora sería en tantos años, ¿no? Sí, sí, sí. De Oscar. Sí, además se ganó todos los premios. Sí, todos, todos. Desde que empezó la ceremonia. Uno que no haya ganado, o sea... Y ganó otro premio más, va a dirigir una serie para Marvel. Así que digamos, vamos de Nomadland a dirigir a Marvel. Perfecto, y cerramos con Mejor Película. Ocho son las nominadas. The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Hermosa Venganza, El Sonido del Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. Valeria. Para mí no tiene competencia Nomadland. ¿Qué quiere que les diga, chicos? Perfecto. No sé si hay otras que también son preferidas mías. Me gustó mucho Hermosa Venganza, El Sonido del Metal, Ni Hablar, El Padre también, pero creo que sí, va Nomadland de una. Fantástico, Rolo. Yo quiero que gane Hermosa Venganza, si seguimos divididos entre lo que uno quiere y lo que sabe que va a pasar, y entiendo que Nomadland puede ser la película del año. Javier. Y sí, me parece que va a terminar ganando Nomadland. Desde ese lugar, lo vuelvo a repetir cuando lo dije también en la crítica, desde el lugar del humanismo, no desde el lugar de la política, que la película me parece que es mucho más una cuestión filosófica, humanística, que política. Y eso aúna también los criterios. Hacemos una reforma, no una revolución. Sí, me parece que sí, que Nomadland, que se ha llevado todos los premios, incluso el premio de los productores, que es el premio que indica cuál puede ser la película ganadora del Oscar. Creo que ya están todas las fichas puestas en Nomadland este año, por lo menos. No hay, me parece a mí, segundas opciones. Que hablando antes de lo que decíamos de que no se pudieron ver todas las películas en salas, Nomadland tuvo un estreno comercial en salas del interior, excepto ambas. Así que bueno, los que estén escuchando desde el interior o de las provincias del interior, no pueden verlas. Bueno, Valeria, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Cinefilia. Te mandamos un abrazo fuerte. A ustedes, un beso grande a cada uno de ustedes. Gracias por la convocatoria, un placer. Por hablar de cine con gente así, así que gracias. Dale, un gusto, un gusto saludarte, Valeria. Que estés muy bien, un beso. Un beso. La colaboración de Valeria Delgado aquí en este especial de Oscars. Y nos vamos a la columna de Javier Luzi, con este anticipo de Cortina. Bueno, Javier Luzi, no te voy a decir cómo estás, pues ya te estamos saludando. ¿Cómo estás, Javier? Hola, soy otro, porque ahora soy un crítico de cine. Bueno, Javier Luzi en vivo aquí con los estrenos. Bueno, todo tuyo el micrófono. Ah, que tengo que empezar yo a... Todo tuyo el micrófono, no preguntes. Todo tuyo. Qué barbaridad. Bueno, sin salas de cine en el AMBA, pero con estreno, porque ha sido jueves de estreno igual. Tenemos la película que ha hablado Luis con su director, con Manuel Ferrari, de la noche a la mañana. Una especie de comedia, podríamos decir, de neuróticos. El mismo personaje dice que es un neurótico, pero no al estilo de Woody Allen, que pareciera disfrutar de su neurosis, sino de alguien que la padece. En ese padecimiento, ese viaje que tiene a Chile, más específicamente a Valparaíso, hay algo que todo lo que le podía salir mal, le sale peor, no se termina de encontrar. Un país como es el chileno, y sobre todo Valparaíso también, las construcciones, ¿no? El espacio acá tiene mucha importancia. Esas construcciones escalonadas, el uso de los ascensores. Hay algo de no estar en un piso, ¿no? De los terremotos también. Hay algo ahí que a él le ha cambiado la vida, entre su indecisión un poco, y ser padre ahora. Y bueno, eso es lo que refleja esta película. Perfecto, hay dos películas de la plataforma Contar, una es El Prezi y la otra Cheto Cheto. Exactamente, El Prezi, nueva película de Gustavo Postiglione, una ficción sobre las horas anteriores a un candidato ya elegido como presidente, vagando, podríamos decir, errando por la ciudad, en un blanco y negro. Me parece que la película, todo en un auto, ¿no? Van subiendo los personajes al auto, chofer del futuro presidente, el presidente y asesores, gente de seguridad, exesposas, amantes y demás, dando vueltas por ese auto. Me parece que hay un problema con esta película que tiene que ver con esos diálogos impostados, con esas actuaciones que parecieran no actuar nada. Es un gran problema este tipo de películas que se va en buenas intenciones nada más. ¡Durísimo! Ok, vamos ahora entonces a la película Te Veo, es una película de Netflix. Sí, nos había quedado, bueno, el documental de Cheto Cheto, que tiene que ver con qué pasa con los chicos pasando de lugares de refugio, de orfanatos y demás, a cuando crecen, este lugar de algunos de ellos no tener un lugar afuera o la cárcel como destino, ¿no? Y el arte como una manera de sublimar eso, de hacer una catarsis y de cambiar. Me parece que hay esos talleres que se representan, cómo ellos representan lo que están viviendo, es algo muy interesante de este Cheto Cheto. Bueno, la propuesta era hablar de justamente la película de Netflix. Exactamente, Te Veo ahora. Te Veo una película que pareciera dividida en dos partes. Tenés como una especie de drama familiar con un policial a resolver, una familia, hijo adolescente, ella terapeuta, el policía, ella ha cometido una infidelidad y se la están cobrando fuertemente y en la casa además están ocurriendo demasiadas cosas que parecieran invocar espíritus fantasmales. Pero hay dos películas aquí, una es la película en sí y la otra es el rostro de Helen Hunt. Sí, ahora iba a decir eso. Bueno, antes de adelantarme eso, digo, la segunda parte uno ve la cuestión del Froging, se llama así, si no me equivoco, que lo vimos en Parasa, hay gente que vive en una casa cuando los dueños no están. Ahí la película cambia, no voy a decir demasiado, o ninguna otra cosa para no spoilear demasiado, pero cambia el punto de vista. Y ingenioso el guión desde ese punto de vista que divide la película en dos. Totalmente, ahí es interesante cómo uno tiene que replantearse qué es lo que vio hasta el momento. Si lo que vio estaba bien o no, y es como volver a ver lo que ya se vio desde una perspectiva diferente. Diferente. Eso es interesante y obviamente sí, Helen Hunt, que no sabemos qué le ocurrió y te quedás como ahí pasmado cada vez que aparece porque es otra persona. Es otra persona, no es Helen Hunt, es lo que quedó de Helen Hunt. Bueno, vamos a Pasajero Inesperado. Pasajero Inesperado, una de ciencia ficción, podríamos decir, misión espacial, tres tripulantes a Marte durante dos años que van a estar afuera y algo que ocurre ahí, que es esto, que da título a la película, alguien que no debería estar ahí y aparece. Y las complicaciones que trae eso, con falta de oxígeno y demás. La película es un drama intimista, filosófico, ético, para saber qué hacemos cuando hay que tomar una decisión, cuando no se puede cegar todos como estábamos, sino que alguien debería quedar en el camino. ¿Y qué pasa con eso? Es una película chiquita que me parece que se basa mucho en las actuaciones y eso me parece que le da una importancia a la misma película. Digo, está Daikin, está Toni Collette, está Anna Kendrick y me parece que ellos aportan mucho a la película por sus actuaciones. Bueno, de la plataforma de Movie y directo del Festival de Mar del Plata viene Lua Darmela. Una película increíble, ¿no? Lois Patinio mostrando primera ficción, pero con esas maneras también desde el documental. Hay algo que tiene que ver con las rías gallegas, los mitos folclóricos, las construcciones de los pasados también, los fantasmal. Digo, un pueblo costero siempre tiene las pérdidas de los barcos que encalzan, la gente que se muere, los marineros que no regresan tratados por el mar. Hay algo ahí fantasmal y fantasmático que ocurre en ese pueblo, pero contado de una manera increíble, muy poética, con una imagen, casi fotografías, donde la cámara es la única que a veces panea en horizontal. Es una suerte que Movie haya adquirido esta película. Es increíble, vale la pena, porque todo esto que estoy contando aparece ahí, pero aparece contado de otras formas. Sin duda. Es una experiencia entrar a Lua Vermelha a esta película, vale la pena, es cine. Bueno, y por último tenemos Héroes, Silencio, Rock and Roll, también de la plataforma Netflix. Exactamente, un documental sobre Héroes del Silencio, la banda española que surgió en los 80 y que duró poco, cuando estaban llegando al clímax de la importancia de consagrarse en todo el mundo. Y ahí lo que cuenta la película con material propio, testimonios de los cuatro integrantes de Héroes del Silencio, cinco porque hay un invitado también que formó parte en la última etapa de Héroes del Silencio, a partir de sus propios testimonios, de contar cómo se llegó a separar, cómo se perdió la amistad entre ellos. También hay mucho material de archivo usando y contando esa historia, que cuenta eso, cuenta qué es lo que pasa en el apogeo de una banda y cómo se termina. Y por suerte ellos tuvieron la posibilidad de regresar, cerrar el ciclo que no pudieron cerrar en su momento, con un recital, y después no juntarse nunca más de eso. Eso va un poco este documental en Netflix sobre Héroes del Silencio. Perfecto, y tenemos recomendaciones para este film. Tenemos recomendación Los Paraguas de Cherburgo, Jacques Demi, un musical, Caterine Deneuve, digo, increíble, maravilloso, imperdible, un clásico que llegó a la plataforma de Qubit y me parece que está bueno poder aprovecharlo. Bueno, chicos, estarán viendo por video, seguramente que estamos en estos momentos descorchando y sirviendo. ¿Descorchando o no? Porque no pudimos descorchar. No pudimos hacerlo, Diego. Tres horas tuvimos para descorchar, no sé qué pasó. ¿Dónde la compraste? No, estaba guardada en un arcon hace 50 años. La abuela de Minari la tenía guardada. Es la oportunidad para celebrar. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Yo no quiero decir, pero lo que cuesta poder decir algo, pensar que era lo que estaba diciendo sobre las críticas, me traía a mi alrededor algunos movimientos. Era complicado. Lo que pasa es que queríamos llegar justo a tiempo antes de terminar el programa para brindar, porque Cinefilia ha sido seleccionada para recibir el mecenazgo a un programa, una propuesta cultural, con la cual será subvencionada en este año 2021. Creo que es un estímulo a tanto esfuerzo y básicamente a todos y a cada uno de ustedes que conformamos este programa, a esta radio por habernos albergado y habernos apoyado en esta continuidad. Me refiero a Diego, que ahora está hablando. Sí, no presta atención. ¿Para qué lo nombrás si no está prestando atención? Por favor. Digamos que Cinefilia ha tenido una gran oportunidad de desarrollo en estos últimos dos años aquí en esta casa y esto ha sido coronado también con este apoyo, con este estímulo. Así que salud, salud en medio de este año. Salud para todos y para la radio. Y dicho todo esto, nos despedimos. Hasta el sábado que viene hicimos este programa Marco Raffetto en la operación técnica. Gracias Marco. En la producción es Ezequiel Obregón y en el aire Luis Kramer quien les habla. Hasta la semana que viene y que tengan buen fin de semana. Chau. 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 ¡Gracias!